Fue la primera compañía de teatro para niños creada en el territorio luego del triunfo de la revolución. Desde sus inicios enviar un mensaje didáctico a los diferentes públicos que asisten a sus propuestas es el eje central de cada obra puesta en escena. Es un grupo escuela, pues la mayoría de los actores de Cienfuegos de alguna manera han pasado por nuestra agrupación de Cienfuegos y no, porque hay muchos actores en Cuba que fueron miembros de nuestra agrupación. Esta agrupación, su línea de trabajo siempre así se ha caracterizado por la actuación con títeres y la actuación en vivo, es decir, el muñeco y el títeres, desdoblando el actor titiritero manipulador. Cumpliendo con los protocolos sanitarios que impone la COVID-19, la cincuentenaria agrupación de teatro infantil desarrolla una amplia cartelera en saludo al Día del Teatro Cubano. Ahora mismo estamos casi que listos para sacar la obra de un tiburón que quiso ser poderoso. Después vendría el circulito chino, otra de las puestas que tenemos, que están listas. Lo que pasa es que hemos dejado de ensayar, pues requieren de un poco más de actores y el trabajo siempre era con espectáculos de pequeño formato, tratando de tener sobre el escenario la menor cantidad de actores posible. En su sede habitual en la sala Guanaroca, el público Cienfueguero ya puede disfrutar de estas obras que se presentan todos los fines de semana en el horario de las 4 de la tarde. Dormiendo, otra vez, que no dormía, me hacía, para ver si tenía mejor suerte, con la satis, tú siempre con tus trampas. Yusniel González Hernández, Nodo y Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!